El exalcalde socialista de Chipiona, Manuel García, ha registrado su renuncia como concejal del Ayuntamiento, una decisión de la que la Corporación Municipal tomará conocimiento mañana. García se incorpora hoy mismo a su puesto de orientador en el Instituto Jorge Juan de San Fernando. La sesión plenaria extraordinaria y urgente se celebrará mañana viernes a las 9 de la mañana y tratará exclusivamente la referida renuncia. Acto seguido, a las 10 de la mañana comenzará otra sesión plenaria extraordinaria y urgente en la que se dará cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 y se votará una modificación presupuestaria, así como las 155 solicitudes de beneficios fiscales a pensionistas en los impuestos y tasas municipales y la desestimación de 85 solicitudes por diversos motivos para el ejercicio 2011.